No hemos terminado, no hemos terminado. Nosotros hemos hecho todo lo que sindical, político, social y humanamente era posible, pero el trabajo no ha terminado. Nos queda por explorar otra faceta que es la de los tribunales europeos. Al final la negociación colectiva es un derecho que no solamente se reconoce en España, se reconoce también en Europa y nuestras asesorías jurídicas están trabajando para valorar la posibilidad o bien establecer una cuestión prejudicial en una posible futura demanda que interporgamos contra alguna mutua o bien una vez que finalice los procesos que quedan abiertos, con las sentencias se hagan firmes en el Tribunal Supremo, podamos incluso valorar la posibilidad de que algún trabajador haga un recurso contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nosotros sabemos que tenemos muy difícil recuperar el 5%, que Comisión está haciendo todo lo posible, que vamos a ir hasta donde haga falta, que vamos a ir a los tribunales europeos. Sabemos que eso lo tenemos muy difícil, aún así no perdemos la esperanza, porque si no se lucha no se consigue nada. Esto es una batalla que ni mucho menos ha terminado. Tenemos que luchar cada día y estar ahí, porque si no al final nos acaban, no sé, lo que nos van a acabar haciendo. Tenemos que luchar y tenemos que estar juntos, porque la unión hace la fuerza. Entonces para superar todo esto tenemos que arrimar todos el hombro. Gracias. 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 Gracias.